Por últimamente voy a grabar este video saliendo de Guayaquil a través de la fuente de la Unidad Nacional. El puerto Santa Ana. Hasta el fondo del edificio previsora. Y el cerro Santa Ana. Ok, ese es un banco de arena. Y otro más. No sé si se ve vista previa más completo. Aquí es donde terminamos de cruzar el primer puente. Luego sigue el siguiente que es por Avenida San Borondón. Ingreso a La Pontilla. Una avenida. El sector de La Pontilla San Borondón. Un brazo. Y ahora que la otra es Avenida San Borondón. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Pero igual ella puede que la otra es Avenida San Borondón. Es una linda vista. ¿Qué? Es muy bien. Es un brazo. Un brazo. Aquí lo utilizamos de esta parte. Y ahora el siguiente puente. Voy a tomar continuación. Puente de la Unidad Nacional. De otra vez, como te. Aquí se ve más amplia la vista. Te va a gustar. Les presento la ciudad de Henrique. Ahí también se puede observar bien, está la rueda moscovita El edificio Finasur, edificio Previsora y el puerto Santa Ana Mira igual de cerca Ok, no espero verte pues Ah, es un bus de la cooperativa recortadora Allá está la ciudad dura Ah, un último enfoque por acá Más preguntas Espero que les guste esta vista de Guayaquil